Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. Puebla contra Toluca, como y donde ver, horario de TV Online, la franja se medirá con Toluca en el comienzo de la jornada 7 del Guardianes 2020, con el estadio Cautemo como escenario este viernes 28 de agosto a las 19.30 horas. Puebla y Toluca llegan con los roles un tanto invertidos a la jornada 7 del Guardianes 2020, durante las primeras 5 fechas del campeonato la franja comenzó con resultados importantes que lo colocaron como un candidato a ser caballero negro para el resto del semestre, sin embargo en sus últimos compromisos ha perdido el impulso y se encuentra en riesgo de avanzar a la zona de repechaje, por su parte los Diablos Rojos eran vistos como uno de los clubes con mayor posibilidades de no alcanzar la liguilla, pero para sorpresa de muchos actualmente son segundos en la tabla general, con 12 puntos a 1 de distancia de Cruz Azul. ¿En qué horario se juega el Puebla contra Toluca de la Liga MX? Este encuentro comenzará a las 19.30 horas de este viernes 28 de agosto para iniciar la jornada 7 del Guardianes 2020 de la Liga MX. ¿En qué canal ver la franja contra los Diablos Rojos? Para poder ver este partido tendrás que sintonizar las pantallas de TV Azteca en la señal de tu sistema de televisión abierta, puedes descargar la aplicación de Azteca Deportes para cualquiera de tus dispositivos móviles y disfrutar de este encuentro donde quiera que estés el viernes 28 de agosto a las 19.30 horas.